tardes marujones bueno a ver que no me ha dado tiempo en toda la semana a contaros nada de gran hermano y aquí ya estamos con el resumen de ayer pero también de lunes martes miércoles así que venga pasad poneros cómodos que empezamos a rajar a ver lo más lo más lo más importante es ha habido una cena vale y se han llevado a sol a laura y a álex a cenar a los tres hay apartados y les han hecho unas preguntas un poquito complicaditas así ellos se pensaban que estaban cenando en total intimidad nada si total casi no es cámaras grabándote pero ya no es que nosotros estuviéramos viendo que estaban diciendo en la cena sino que también esas mismas imágenes se las ponen a los concursantes de la casa bueno entre las preguntas pues han sido en plan quién no se moja quién no tendría que estar aquí quién te parece que sobra bueno cosas así vale quién es falso bueno de quién no te fías de quién es falso bueno más o menos es lo mismo bueno pues a ver laura ha soltado unas cuantas perlitas la ha nombrado como a toda la casa casi casi a les pues más o menos tampoco te creas que se corta pero es que alex ha dicho que luitingo tampoco le cae así muy bien porque no le ve de fiar tampoco claro todo esto lo tengo en la casa viéndolo a montó un pollo luitingo porque decía que esto no se lo esperaba de alex que no se puede ir así de falso por la vida no sé qué bueno laura laura también la han dado pero bien porque la gente pone unas caras ahí como diciendo pues que es que ésta no se ha cortado es que me encanta la obra porque es que no tiene filtro ha dicho que por ejemplo no se fiaría ni de pilar ni de luitingo porque para ella una persona que defrauda a su pareja de esta forma así que la engaña y todo pues que se engaña a la pareja como no te va a engañar a ti porque imagínate a ver sol ha sido la que ha sido más comedida pero es que yo creo que esta chica con tal de agarrarse ahí a la casa este va a hacer lo que fuera esta no quiere ni con ni pelearse con nadie ni nada pero le ha salido mal el tiro porque porque ha sido la eliminada bueno el primer salvado fue alex vale menos votado es que yo creo que este va a ser el ganador cuando dijeron alex la marta flitz puso una cara como diciendo perdona a por cierto por cierto que no he contado el límite 48 horas ya no existe ya lo han quitado marta flitz ha quedado sin programa de los martes han metido a lara álvarez para el resumen del lunes martes y miércoles y yo lo agradezco porque ahora lo tiene tiene de otra forma el lunes hizo la mujer un discurso en contra de oriana porque oriana por las redes estuvo diciendo que estaba todo amañado que el vídeo había sido cortado que no sé que que lo pusieran entero bueno pues lara empieza el programa diciendo mira a ver bonita te voy a poner el vídeo entero tanto que dices que si hubo un corte que te fuiste que saliste que no sé que no sé cuántos lara lo explica todo que oriana dijo que se piraba la llevaron a una sala como para afirmar las cosas o lo que sea le dijeron ahora coges y sales para afuera sigues ahí entrenando lo que sea con el baile y luego vuelves a meterte y ella fue cuando verificó que ya se iba a ir y ahí le dijeron pues a la maleta y largo para tu casa así que bueno pues no sé si oriana tendrá alguna otra queja pero vamos si pensaba de aquí yo creo que va a tener que pagar la indemnización yo creo que no se salva porque las exigencias de ella era que metieran a su novio y como no le metieron pues ella dijo que lo sentía mucho pero que no iba a aguantar que álex se metiera con ella que no sé qué señora usted está faltando a todo el mundo de otra forma de otra pero lo ha hecho así que mira yo agradezco enormemente que oriana haya salido del concurso porque no lo aguantaba para nada luego más cositas más cositas que ha pasado bueno en la cena está último discuta al final colares pero vamos que al es que es la escala es no va a ir a hacer amigos a les va a concursar y a ver si se lleva el premio si se lo lleva eso que se lleva y si no este va a hacer gamberradas todo 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 está haciendo teje maneje ha trincado en un momento a javier el patinador ya michael y les está diciendo como en plan porque no votamos a pilar porque no votamos a esta porque no votamos a la otra el otro ya está ahí y que luego encima no se corta llega el confesión dice mira yo cuando la casa está un poquito tranquilita cojo hago tan 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 pincho un poco y ya se revoluciona y a él le encanta el movimiento y yo de reconocer que a mí también me gusta bueno más cosas que han pasado porque a ver el amor luy tingo y pilar y mira los amantes de te duele así te lo digo resulta que la cosa estaba jugosa porque luy tingo iba a dejar a la novia en directo bueno pues dice que hasta luego que ya no le gusta que él va a ver qué pasa en la casa pero él como que incita un poco a pilar a ver a forzar a ver si él ya también hace lo mismo con su novio pero claro luy tingo llevaba 20 días con la novia que buenos podemos llamar la novia o podemos llamarla churri churri mini churri mini churri mini ya está porque tres días es a ver 20 días de relación eso que es si vas hasta más tiempo en la casa eso no en relación en la bueno el caso que pilar lleva 10 años con el novio concuerro incluido y todo pero 10 años entonces pilar como que se lo está pensando y un poquito más y no lo tiene tan claro ella bueno pues el caso es que jessica también fuerza y un poquito a pilar comenzando al confesionar ella y dile a tu novio que te quieres largar ya en esta relación pero pilar dice que no que todavía no y que se siente un poco obligada a que la gente le esté así como presionando para dejarlo y ella no lo tiene todavía tan claro y en una de esas pues discute con luy tingo porque lo tengo está en plan como te comería siete veces y luego y haríamos en el jacuzzi se nos pone la cosa calentorra pero ella nada de hecho ayer en el programa la ofrecen la posibilidad de llamar a su novio eso sí establecimiento de llamada y todo creo que eran 100 100 euros algo así y luego cada 10 segundos otros 100 euros y ella dijo mira lo siento mucho pero creo que la conversación que vamos a tener que tener no es para 10 segundos ni para dos ni para tres minutos claro diría nos quedamos sin premio hubiera estado bueno imagínate la ponen ahí a hablar tres horas nosotros ahí escuchando todo bueno miento dijeron que sí que si tienen la conversación la conversación del novio no le vamos a escuchar solamente a pilar es un poco eso a mí me gustaría enterarme de todo pero bueno pues el caso que no tiene la conversación pilar dice que no que lo siento mucho que si que seguimos aguantando y marta y hiciéndola marta flinch hiciéndola pero ojo que a lo mejor esta oportunidad no la voy a tener y ya no déjalo déjalo así que nada porque nos hemos quedado con las ganas y lo y tengo más porque todavía no lo ha dejado otra parejita que tenemos por ahí zeus y susana bueno pues a ver qué pasa con esta relación pues que zeus está ahí a pico para la pico para la pero la otra como dice carmen alcaide esto está esperando a ver si meten a uno nuevo en la casa que esté más bueno y se va a por él así que nada pero la cosa está ya un poco jugosa porque se toman ahí en la cama están ahí con el roce de hecho a les pasa dice mira el salchichón me encanta me encanta es que me encanta este hombre y bueno pues el caso es que ella ha dicho que necesita alguien como que más más fuego y él ha dicho que es el terror de las nenas en la cama tú imagina bueno no con estas palabras ya sabéis que yo pongo las mías pero como que he dicho que eres muy fogoso y no sé qué y la otra hub y no sé qué una hora sin cámaras pero que mentira que mentira que esa mujer yo también no la veo que a lo mejor la semana que viene pues sí porque ya se aburre pero todavía hay la falta arrancar todos en la casa están diciendo pero bueno cuando llega el beso cuando llega el beso pues nada que tenemos que seguir esperando porque todavía por lo menos hoy no he visto nada de gran hermano ayer no se dieron ningún besito vale luego a ver más cosas sabéis que tiene un salchichón pero salchichón salchichón el patinador bueno mira albert casi se queda bizco cuando ha visto las imágenes se despierta el otro el buen hombre ahí en la cama está así ahí como diciendo a ver que me quito la legaña y el otro pero luego le ha dicho a michael para que no se ponga celoso no te preocupes que aunque tú la tengas pequeña me gustas tú más a ver otra cosa que esto no lo hemos comentado michael y albert a ver qué pasa que albert está ahí como a ver si consigue algo con michael michael ya ha dicho claramente que el deseo todo es sexual y que no quiere saber nada de este hombre que como amigos fantásticos pero que no hay nada más pero el otro por si acaso por si acaso bueno vamos a seguir intentando no sea que en algún momento cambiar de opinión me parece fantástico pero que no te mandan a la mierda pues nada pues sigue a ver más cosas que ha pasado broncaza entre pilar y laura pero bronca la una le ha dicho que es una aristocrata de mierda o algo así la otra que se ponga a limpiar que ni limpia ni barra ni nada que si esta semana se queda que va a hacer de todo y la otra a mí me vas a decir que yo no limpio pues yo he limpiado de todo y la otra perdona pero en el baño alguien ha tenido creo que fue carmen ha tenido que ir con nuestro pajo a quitar tu caca y luego ha tenido que tirar el estropajo yo digo madre mía digo esto se pone jugoso digo nos están contando todo con pelos y señales a lo que también hay alguien que tira los tampas por el váter y nadie dice nada bueno si tú y yo sí que no sé la de los tampas porque a mí ya se me ha pasado la edad bueno bueno mira no me podía reír más increíble esa discusión increíble más cosas a ver karina y ales que están ahí bueno les con tal de hacer piña a ver si contigo algún voto por ahí es de hacer lo que sea karina está que no me gusta es como falsa es que la vi la calle la calle el primer minuto y no me gusta esta señora encima está ahí que se echa una asistencia luego en el sofá pues a ver si esta señora estaba para quedarse en su casa a cotillar pero en el programa es que tampoco está dando mucho juego no pero bueno no pasa nada que en el programa a bueno nominaciones nominaciones que yo me voy y yo me voy a trabajar y se me olvidan las nominaciones nominadas de esta semana albert gustavo laura y a ver que lo voy a mirar que hay otro más que se me olvida laura pilar albert y gustavo bueno pues a ver pilar no se lo esperaba a pilar no la van a echar laura por favor no me la echen porque ahora ha dicho a laura cuando lo han salvado ha dicho la obra que ahora empieza su concurso que va a darlo todo ha dicho bueno bueno es que el momento de cuando seca es que esto no lo contaba que esto no lo contaba resulta que cuando están nominando y todo estoy hablando de que si expulsan a uno expulsan a otro resulta que a laura la empieza a molestar una pestaña postiza hoy me hoy me las he pintado un poco para hacer el efecto este laura y resulta que aquí se la quedan así pinzada el dejo entonces va a hacer así y de repente se la quita la postura la pestaña postiza el caso es que debía de tener el pegamento mal puesto lo que sea que cuando está en la sala con sol de lo de los nominados que van a decir a quién van a echar a la mujer se la queda así el ojo pegado y no lo podía abrir la mujer espero espero el ojo que se me cae que no sé qué bueno bueno un de la risa yo me me haga y luego dice a partir de hoy van a conocer a laura bozo hoy comienza mi juego nos ha puesto la mujer que me ha hecho muchísimas gracias claro sí sol a su casa llega sola al plato y la dicen lo del poder este de que puedes elegir a alguien para ver si te salva ella dice que va a elegir a marta porque sabe que marta no se va a gastar el dinero en la casa y que haya la sentaría mal mentira mentira gorda si tú quieres que nadie gaste el dinero tú no llamas a alguien con el que te llevas bien tú llama a alguien con el que no hablas ni nada y al que has nominado y le dices que si quiere volver ya verás cómo te van a decir que no pero eso no usa Marta venga hombre a Marta eso sí la dicen que no diga nada porque como digan algo va directamente nominada y es que la semana pasada cuando albert y a zeus les dieron el poder este de de que podían salvar a alguien o cambiar las nominaciones o todo esto que no podían decir nada albert se fue de la lengua y se lo contó a carmen así que han quitado dinerito del del bote este paso yo te digo que van a tener que pagar el que gane tiene que pagar luego más cosas que han hecho una encuesta al público de quien se moja menos de todo de todo el concurso ha salido gustavo así que como es el que menos de moja porlando el poder de que de los cuatro nominados él pueda y como salvar a alguien que ha pasado que ha dicho como no me mojo pues no me voy a mojar no digo nada hacia la decisión del público no sé qué le dice marta pero recuerda que estás tú nominado que te puedes salvarte de hecho no 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 que yo dejo las cosas como están pues por dejar las cosas como están creo que gustavo va a abandonar y para mí que es el más justo porque es el más aburrido de toda la casa este señor no aporta entre él y michael mira qué aburrimiento es que aburrimiento y luego pues esperar que voy a mirar la chuleta a ver si me olvida algo que yo creo que no pero vamos a mirar pues si se me quedaba alguna cosilla a ver susana cuando empecé a ver lo de las nominaciones pues hay un poco de trifurca vale en estas nominaciones no han sido muy muy tranquilas ha habido ha habido entre ellos broncas y susana se ha puesto a llorar porque dice que no le aparece bien todo esto que ya no está acostumbrada al jaleo que lo pasa súper mal y se pone a llorar esto me ha parecido muchísimo teatro no me ha gustado pero es que después de las nominaciones cuando ya han salido quien sale nomina de todo esto albert la da un ataque de ansiedad que casi le tienen que sacar del programa de hecho yo no descarto que le hayan tenido que chutar alguna pastillita de estas que decía a uriana el otro día porque le he visto bastante bastante mal no sé si está mente a trono bueno luego ha habido una fiesta y como de esto de flamenco la roció oscura no sé qué no sé cuántos han puesto ahí todos un poco toneos y luego prueba semanal invasión alienígena resulta que hay que le toque pues se tiene que ir poniendo aquí también alarmas por toda la casa como si vinieran los los extraterrestres a por ellos y otros se tienen que ir a meter en un búnker para que no les pase nada un poco chorra la prueba pero bueno esta es la que hay y luego de la bronca de la obra y pilar y bronca de laura y marta frase citas de marta que luego como va de niña buena pues luego dirá que ya no ha dicho nada pero vamos ha dicho eres una mente a laura eres una mente mierda se te ve el plumero desde lejos esto no es américa estás en españa porque también dicen que ha habido unos comentarios diciendo como que los nominados son son de sudamérica y que entonces que es porque españa pero que sobre españa si lo que no miráis lo que estoy dentro de la casa que me esté contando luego la gente vota al que quiera votar a mí por ejemplo mi favorito es alex y es extranjero o sea que eso de que en españa se vota a los españoles es una chorrada que se han inventado tan grande como vamos yo que sí luego está la laura la coge le dice que pertenece al club de las bobas y se queda tan pichy me encanta ese ese sitio bueno luego el estilismo de laura os acordáis el otro día que yo os decía que echaba de menos el pijama de la vela en esteban bueno pues laura se nos ha puesto un pijama así como de peluchín de estos bueno digo pijama porque para mí es un pijama un jersey con un oso aquí en la tripa y así como un poco de peluchín esperamos que será un pijama si es un jersey de salir a la calle a mí me parece de pijama y luego qué más pues ya está ya está ya hemos terminado bueno pues nada que espero que os haya encantado volvemos con la sección de gran hermano el lunes que ya no más programas y ya no puedo hacer más resumen así que nada que pasarlo muy bien este fin de semana así que nada un besito chao